Hola, ¿qué tal? Soy la psicopedagoga Natalia Calderón y vamos a hablar sobre deberes escolares en tiempo de crisis. Es importante tomar en cuenta que los niños no están haciendo homeschool o estudiar en casa por decisión de los padres, sino porque estamos en una situación o contingencia mundial atípica. Por eso es importante tomar en cuenta que sin salud mental no hay salud. ¿Cuál sería la palabra fundamental en este momento? Equilibrio. No es que los niños no hagan nada de lo académico, pero que sí hagan en el tiempo especial para cada uno. No es sano que un niño pase recibiendo clases virtuales desde las 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con recreos, horario de almuerzo, porque no podemos llevar la escuela a la casa. Eso no es posible. Ni los padres son maestros, entonces cada uno es importante que lo acomodemos a esta realidad. ¿Cuál sería mi recomendación profesional? Que los niños tengan rutinas de lunes a viernes y que se varían un poco las rutinas de sábado a domingo. Es importante que el niño tenga un lugar o un espacio donde va a hacer sus deberes, tareas o recibir sus clases y que esté acondicionado con todo lo necesario, sus materiales. Es importante que los niños se bañen todos los días y desayunen antes de empezar este trabajo escolar y que sea un trabajo que tenga un promedio adecuado. Y cuando hablamos de un promedio adecuado, aproximadamente un niño de 6 años tiene una atención focalizada de 30 minutos. Entonces, los bloques deberían ser entre 20, 30, 40, exageradamente 45 minutos, con un receso. En el receso no ver televisión, sino como oxigenar, libertad, como un ocio más creativo. Y si es necesario, otro bloque otra vez. No recomiendo un bloque, otro bloque, otro bloque. Y tras de eso, hacer un montón de proyectos y trabajos. Sí tiene que haber mucha medida. Y sé que hay muchos centros educativos que lo están manejando con gran equilibrio. Y aquí de una vez aprovechar para un aplauso a tantos docentes y docentes de Costa Rica y el mundo que están dando su mejor esfuerzo. Han hecho un trabajo admirable. Lo que sí es importante es aprovechar de acuerdo a la edad y a la necesidad del niño. No se trata de ver todo el currículum porque realmente los niños no están perdiendo el año. Una mamá me preguntaba, es que no quiero que pierda el año. Los niños no están perdiendo el año. Los niños están ganando. Están ganando en aprendizajes más valiosos que nunca antes quizás hayan tenido la oportunidad de tener. Están aprendiendo a ser más resilientes. Muchos niños están aprendiendo a coser, a sembrar, hacerle videos a sus abuelitos, tarjetas. Entonces los niños no están perdiendo el año ni el tiempo. Los niños están ganando. Están ganando habilidades para la vida. Y esta pandemia la van a recordar por el resto de su vida. Ojalá que sea un recuerdo agradable y no de saturación. Así que entonces mucha prudencia, mucho equilibrio, reglas, anticipar, dar opciones. Si vemos que el niño está muy embotado, darle un espacio para que pueda oxigenar. Es importante también recordar que el niño tiene que tener mínimo tres periodos de ejercicio físico durante el día y cinco pausas para respirar. Además colaborar en la casa, porque la casa somos un equipo y nos corresponde a todos. Y si sentimos que hay mucha, mucha presión académica, pues hablar con los docentes y ellos nos van a ayudar. Estoy segura que nos van a ayudar. Bajar el ritmo y también como papá y mamá bajar las expectativas, porque los niños están haciendo lo mejor que pueden con las habilidades, los recursos que tienen en este momento sustantivo. Un momento de crisis mundial. Así que mucha prudencia, mucho raciocinio y recordar que lo más importante es la salud mental, la contención, la conexión y la validación de sentimientos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.